La seleccionada titulada, esposa y después querida. ¡Aiga pidiendo vida, dice! ¡Aiga pidiendo vida! ¡Aiga pidiendo vida! Si te supieran cuando me lastiman todas las palabras. Yo te confieso que mucho he sufrido, pues también te amé. Desde marcha te voy a dejarte solo, sin decirme nada. ¿A dónde vayas es que estás sufriéndote con asco bien? Me he comentado que preguntas por mí a la distancia, y que escondido guardas un retrato cuando te besé. Por más que trato, yo tampoco puedo arrancarte de mi alma. Ese es el motivo porque me pierdo que he podido hacer. Yo no puedo volver contigo, te confieso que tengo este amor. Tienes años de vivir conmigo, tienes un espacio en mi corazón. Si tú quieres lo vemos escondido, todo lo nuestro un día ya ha pasado. Hay quienes pasan a ser queridos, yo puedo haber sido el primer amor. Yo no puedo volver contigo, te confieso que tengo este amor. Tienes años de vivir conmigo, tienes un espacio en mi corazón. Tienes años de vivir conmigo, tienes un espacio en mi corazón. Tienes años de vivir conmigo, tienes un espacio en mi corazón. Tú sientes el deseo hoy de verme Prometo que por ti esperando estaré Quisiera tenerte entre mis besos Y date mi cariño como lo hice ayer Tú sientes el deseo hoy de verme Prometo que por ti esperando estaré Quisiera tenerte entre mis besos Y date mi cariño como lo hice ayer Tú sientes el deseo hoy de verme Prometo que por ti esperando estaré Quisiera tenerte entre mis besos Y date mi cariño como lo hice ayer Por andar hablando de otras Miren como es la vida Por cantar a todas las cosas Que ahora eres la querida Por andar hablando de otras Miren como es la vida Por cantar a todas las cosas Que ahora eres la querida Por andar hablando de otras Miren como es la vida Por cantar a todas las cosas Que ahora eres la querida Miren como es la vida Miren como es la vida Tremendo swing Tremendo swing Tremendo swing Tremendo swing Tremendo swing Tú te marchaste y me dejaste solo sin decirme nada A donde vayas es que estás supriendo te conozco bien Me han comentado que preguntas por mí a la distancia Y que he escondido guardarse un retrato cuando te besé Tremendo swing 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!